¡Ah! ¡Usa! ¡Y alguien! ¡Llega! ¡Ya! ¡Llevemos al interés! Las obras llegan con la noche, llegando de terror a la ciudad Escuchan gritos por las calles, que a los valientes hacen temblar La gente busca refugio, y nadie puede escapar Hay la angustia y todos preguntan, ¿en quién nos va a ayudar? Llamen a mi crazy, que el bravo te desvive Llamen a mi crazy, que a los valientes pone a temblar La noche y su valentía, lo hacen especial Ya bien pronto a diferencia, ¡él nos salvará! Yo no sé a quién llaman, no me importa quién sea No me asustan policías, yo no dejo que me vean Soy hermano, más te pido capturarme en una policía El de crazy no me asusta, no podrá agarrarme nunca Mucho tiempo atrás, tuve muchas conquistas Hombre de buen físico, siempre en fiestas Mucho amor, las caras serias, el gran salón Con champán, caviar, siempre fui feliz Pero el gran amor jamás conseguí Un hombre especial que me llene de besos Muy valiente, tierno y de gran valor Un compañero que con pasión me entregue sus sueños Un amor de verdad, el galán ideal Para compartir mi pasión y mi amor En sus brazos ser feliz Y vivir la ilusión Su presencia es mi latir Me muero por él Me muero por él La gente busca refugio Y nadie puede exclamar Allá busca y todos preguntan ¿Y quién nos va a ayudar? Chávez, Maddie, crazy El bravo detenible Chávez, Maddie, crazy Y a los vallantes, vallan atrás Llame a mi crazy Llame a mi crazy Llame a mi crazy Cuando nos conocimos Me ilusioné Y al pasar el tiempo Me enamoré Dime si tú me amas Y que por siempre me esperas Que nuestro amor sea intenso No dejes de brillar Por eso Dime que me amas Que me amas Dime que me amas Dime que me amas Dime que me amas Amé mi amor, amor, amor Dime que me amas 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 Nos va desde Opa y conmigo a tal prudis, contacto mil y alimpa y a la llave a mos vallar. Mos recorre la tapiscua en un llove de avesol, tras el mar nos jalea, se también a un lazo no. Nos va desde Opa, pues vos crees que se arrojó, los dos andiñas tamo, ya es mutuoso remató. Los que se apa y tan sacó el, nos también a lazo, las chas andin son mas masco, dos vamos para cerrar. ¡Ay! Un domo de necio perdí, ¡Ay! Se ha expreso dicho bubá, ¡Ay! La llatra en la llatramo, ¡Ay! En poca huele a la nación. ¡Ay! Un domo de necio perdí, ¡Ay! Se ha expreso dicho bubá, ¡Ay! Un domo de necio perdí, ¡Ay! Se ha expreso dicho bubá, ¡Ay! La llatra en la llatramo, ¡Ay! Un domo de necio perdí, ¡Ay! Se ha expreso dicho bubá, ¡Ay! La llatra en la llatramo, ¡Ay! En poca huele a la nación. Un domo de necio perdí, ¡Ay! Se ha expreso dicho bubá, 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 ¡Ay! Se ha expreso dicho